Como responsable de la Unidad de Supervisión Educativa por la Regional de Educación 14, nosotros nos apersonamos al Centro Educativo Liceo Francisco del Rosario Sánchez, perteneciente al Distrito 1406 El Factor, en el kilómetro 5 de esta ciudad, donde tuvimos la oportunidad de indagar a profundidad, tanto con las alumnas como con las madres y las maestras y directoras del centro que estaban allí. Y luego de que hicimos las entrevistas del lugar para conocer a profundidad la situación del caso y ver si había algún antecedente de comportamiento extraño en tanto a la docente, se evidenció que aquella docente, si había estado induciendo a estas niñas, había estado hablándole en un lenguaje no propio ni alto de una persona de su profesión que es orientadora escolar a las adolescentes involucradas en el proceso, que no son culpables de nada, solo han sido objeto o víctima de pensamientos malévolos, malintencionados en este caso. Y sí se evidenció que hay un comportamiento extraño en esta persona y que esta docente está situada en una página web llamada OnlyFans y que desde allí ella promueve un comportamiento y una conducta no convincente ni apta, que según el artículo 97 del Estatuto del Docente en su literal F y del Código de la Ética Profesional, ella ha violentado, ha transgredido y ha mal utilizado el tiempo de la escuela, su profesión que debe ejercer para orientar a los escolares, no para desorientarlos. Y estas niñas fueron inducidas incluso a conducta lésbica, de acuerdo a los diálogos que ellas mismas revelaron y confesaron en el momento de la investigación. ¿Qué le dijo ella al momento que ella habló con la profesora? ¿Quién es ella? O sea, ¿qué le dijo? Las informaciones del orientador. Las niñas dijeron que ella y la profesora en algún momento le preguntó que si a ellas les gustaban las mujeres. Una pregunta no apta para un adolescente. Incluso le preguntó, le cuestionó a dos de ellas que si ella no tenía inconveniente con tener alguna cosa con mujeres. ¿Pero la profesora qué le dijo usted? No, la profesora está bajo la tutela del distrito. La profesora la tomó la encargada de orientación y conversó con ella. Mi compromiso era conversar con las alumnas. Quiero constar que en el caso ocurrido en la escuela Liceo Francisco Rosario Sánchez del kilómetro 5, centro que pertenece al distrito 1406 Factor, La transgresión o violación cometida por la maestra obedece a que afectó la parte moral integral de los alumnos en el centro con su comportamiento, cayendo incluso en la conducta prácticamente de acoso y de insinuación, a conducta no prudente dentro de un centro escolar. Y eso amerita una suspensión de sus funciones. Y esto está establecido en el artículo 97 del Estatuto del Docente y en el 94, y establece una serie de medidas de procedimiento a la que se abordará. Pero no es menos cierto que si los organismos externos, ya no estamos hablando ni del distrito ni de la regional, sino CONANI, que es el Consejo Nacional de la Niñez, y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, toma el caso en sus manos, tienen procedimientos distinguidos para tratar este tipo de situaciones, a nivel de lo que es el Estado organizado. Pero también el Ministerio de Educación autoriza en su procedimiento a que cuando nosotros identificamos una conducta anómala, esa conducta debe ser denunciada. Y si uno no lo hace, entonces uno queda como cómplice. Y si posteriormente eso se descubre que no es así, entonces imagínese usted, el honor y la garantía que nosotros como educación tenemos que ofrecer a la familia, a los padres y madres, a esos niños y niñas, queda entonces en tela de juicio ante la sociedad por no haber procedido por las normas establecidas. De manera que nosotros lo que cumplimos es normas. Lo que determinan las autoridades a posterior, ya esas son decisiones que ellos buscan según lo que está establecido aquí. Y eso tiene que estar claro. Esto es lo que regula el tipo y contundencia que debe llevar la sanción que se aplique por los procesos de violación o transgresión al mismo, porque esto es el Estatuto del Docente. Así que era cuanto quería declararle, que sepan que estamos documentados y fundamentándonos. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!